El Señor hace todas las cosas nuevas. Hola, soy el Padre Andy y hoy tenemos una juxtaposition, no sé si es una palabra en español, juxtaposition, una contraposition de dos historias, uno de Génesis, que seguimos con estas lecturas, y otro del Evangelio. El Génesis es la caída de hombre, que después de haber comido del árbol prohibido, que se dan cuenta Adán y Eva que están desnudos y se esconden del Señor, y el Señor se afronta diciendo, ¿dónde estáis? Porque el Señor no sabe, pero como un padre con sus niños, pidiendo, exigiéndoles, sal de la sombra, ponete en la luz y hablamos. Y tenemos esta historia de tomar lo que es prohibido y tenemos el Evangelio, en que el Señor está multiplicando la comida para alimentar a la gente. Y en esto, en un momento tenemos la comida prohibida y luego tenemos la comida que da la vida. Obviamente es una prefiguración de la Eucaristía, aunque no es la Eucaristía en el Evangelio, que hasta en el Evangelio solamente a partir de la última cena tenemos la Eucaristía, porque eso es el empiezo de la Eucaristía en la Iglesia, que el Señor está celebrando con sus apóstoles la Pascua, y luego tenemos ejemplos de los en el camino hacia Amados, dice que reconoció al Señor en el partir del pan. Pero tenemos esto como una prefiguración de lo que va a pasar en la Iglesia, que el Señor va a dar su vida en esta comida, como cumplimiento del sacrificio, que tenemos pensando en Moisés, por ejemplo, cuando tenía que matar al cordero y luego comerle, sacrificarle y comerle. Y luego es lo mismo, y en ese Evangelio el Señor está dando este milagro, está dando a la gente a comer en ese momento, como prefiguración de la vida que da, que renueva todas las cosas. Por pecado de comer, tenemos la salvación por comer, comiendo la Eucaristía. Pues en el Antiguo Testamento, en esta historia de Génesis, que tenemos de Adán y Eva, es curioso porque hay muchas cosas para fijarnos en esto. Primero, es la mujer que ha pecado primero. Eso no es machismo para decir que no, mujeres son peores, porque a la vez que dice que el demonio está hablando con Eva, en Génesis dice que es el serpiente. Tenemos desde Apocalipsis que el serpiente es el demonio. Ahí no aparece el demonio, ha dicho a Eva, pero el serpiente ha dicho esto. Ella dialoga con Eva, pero es curioso porque dice, pues, ¿dónde está Adán? ¿dónde está Adán? Y finalmente dice, y girando a su marido, quien estaba con ella, ha dado a comer. Es como, hombre, tú estás con tu mujer, y ella está en peligro, hablando con la serpiente, y tú haces nada, y luego recibes esto, y dices, cuando viene el Señor, no, 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 es la mujer que tú me diste, que me ha dado de comer, ¿no? Está culpando a ella, y está culpando a Dios. El hombre, un cobarde total, Adán, dando un ejemplo malísimo de cómo ser hombre de verdad, ¿no? Que, que, faltando valentía, faltando en todo, ¿no? Culpando a Dios, no, es tu culpa, porque es la mujer que tú me diste, y es su culpa porque ella me ha dado a comer, ¿no? Todo esto es fruto del demonio. El demonio quiere, deberir, el demonio busca desunión. Mientras el Señor es el que une todas las cosas, está uniendo la gente con Dios. Primero, en este Evangelio, por los milagros, porque está dando ejemplos para que la gente pueda creer, ¿no? Viendo todos esos milagros, pues, si eso es posible, también es posible que haya un Dios. Si eso es posible, también es posible que haya un Dios que me quiere tanto, que me ama, ¿no? Y empezando con la unión por los milagros, luego viene a darnos unión total en la cruz, ¿no? Que nosotros podemos unirnos con Él en la Eucaristía, y, siendo miembros de su cuerpo, ¿no? Bautizados, cristianos, podemos unirnos también en su sufrimiento. No solamente es en hacer las cosas, recibir las cosas buenas del Señor, que nos da gracia tras gracia, ¿no? Ya sabemos lo que dice San Pablo, ¿no? Pero recibimos, ¿no? Recibimos el alimento de la Eucaristía, ¿no? Como es el contrario del alimento que quita la vida en el huerto con Adán y Eva. Y, también, dándonos a comer lo que nos da vida de verdad, también nos invita a participar en su sufrimiento, en su pasión. Justo lo que no quería Adán en el momento en el huerto, ¿no? Dice anteriormente Adán, ¿no? Pues yo no quiero sufrir, y por eso no defiendo a mi mujer adelante del serpiente. Yo no quiero sufrir, y por eso culpo a Dios por las cosas que de verdad he hecho mal, ¿no? Y Cristo dice, no, yo, abriendo mis brazos en la cruz, yo recibo y acepto, incluso las cosas que no son mías, pues los pecados del mundo, no son mías, no son mías, pero yo los acepto, porque amo tanto. Pues en esto, esta misa tenemos la, como he dicho en inglés, juxtaposition, ¿no? La comparación entre Adán y Eva y Cristo. Cristo, el que no quería sufrir, y el tomar de comer, ha muerto. Cristo dándonos a comer, dando vida, y recibiéndonos, y dándonos una oportunidad para sufrir con él. En esto tenemos que tomar, obviamente, el ejemplo de nuevo Adán, que es Cristo, ¿no? Recibiendo de él su amor y su amistad por la gracia de los sacramentos, recibiendo la vida, y uniéndonos como cristianos con su sufrimiento. Todos los sufrimientos de la vida, de cada día, ¿no? Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Podemos unirnos con el Señor, con Cristo, diciendo, no, yo no quiero ser discípulo de serpiente, del demonio, yo quiero ser discípulo tuyo. Señor, ayúdame en todo, porque Tú lo relevas todo. Yo soy el Padre Andy, y me gado a decir.